Vamos a estar de pie hermanos y vamos a hablar por nuestro hermano Brandon Echavarría Vamos a escuchar palabra de Dios y su testimonio de vida Como Dios lo sacó de las tinieblas Y estaba bien metido el hombre Estaba, era mejor dicho, como dicen en Villarrica, perrateado Pero de allá lo sacó el Señor y vea que bendición hermano Gloria a Dios, eso alábelo Señor Jesús, delante de tu presencia estamos en esta hora Cristo amado, te presento Señor a mi hermano Brandon En este momento Jesús, te pido Señor que lo uses De manera especial Señor y que tu testimonio Señor Pueda tocar a muchas personas en este lugar A los amigos Obra poderosamente Padre Cristo Obra Señor, úsalo y respáldalo con el poder de tu Espíritu Santo Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Si te tengo a ti, lo tengo todo Mi amar, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Si te tengo a ti, lo tengo a ti, lo tengo todo Mi amar, mi tesoro Fuera de ti, nada deseo Señor Cántalo con el poder de tu Espíritu Santo Cristo Jesús, eres mi plenitud Cristo Jesús, eres mi plenitud Si te tengo a ti, nada deseo Señor Si te siento a ti, no tengo amor, mi mamá no tienes dolor, no era de ti, nada de ser, no eres de ti. Si te siento a ti, no tengo amor, mi mamá no tienes dolor, no era de ti, nada de ser, no eres de ti. Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús, eres mi plenitud, Cristo Jesús. Si te siento a ti, no tengo amor, mi mamá no tienes dolor, no eres de ti, nada de ser, no eres de ti, nada de ser, no eres de ti. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, no tengo todo, mi mamá no tienes dolor, no eres de ti, nada de ser, no eres de ti. Si te siento a ti, no tengo todo, mi mamá no tienes dolor, no eres de ti, nada de ser, no eres de ti, nada de ser, no eres de ti. Señor, Señor, Dios mío, Señor, Dios mío, sonsal, Dios mío. Quiero leer esa mañana Allá En el Evangelio Según Lucas capítulo 8 Vamos a leer el Versículo 43 En el nombre de Jesús Yo le quiero pedir el favor Levantenme la mano Las hermanos y las hermanas Que hagan parte de la intercesión De la iglesia Los intercesores, las intercesores Levanten la mano Bien, levántemela bien Las intercesoras Y los intercesores de las iglesias Veo 3, 4, 5, 6 Yo le voy a pedir el favor a ustedes Hermanos intercesores Aquí desde que empezamos Anoche Se ha liberado una guerra en los aires El mundo espiritual Es real Y si usted no es intercesora Pues hoy te vas a volver intercesora Intercesora Ustedes van a ayudar hermanos A invocar el nombre de Jesús Vamos a empezar a interceder Porque Dios va a romper las cadenas Escuchen bien De un hijo De una hija De un esposo De una esposa Hoy se va a estremecer el infierno Y va a vomitar a aquellos que tiene atados Yo le creo al Señor Yo no sé si usted le crea al Señor Hoy va a romper el Señor cadenas En el nombre de Jesús Los que estaban desanimados Van a salir de aquí adorando al Señor Aquellos que pensaban dar un paso atrás Van a dar tres adelante Hay poder en el nombre de Jesús De Nazaret Porque se está alineando en este momento El ejército de Cristo Y te invoco Jesús en la gloria Y ruego que mande un ejército de ángeles Padre A este lugar Señor Y donde esté en este momento Alguien atado Y que está aquí su mamá Su papá Su esposo Y su esposo Tú vas a romper esas cadenas Y aprovecho este momento Para decretar sanidad Sobre mi madre Allá donde se encuentra Que un espíritu de sanidad Llega hasta ese lugar Y sea sanando a mi madre En este momento En el nombre de Jesús De Nazaret Hay sanidad ahora mismo Para el mundo En esta hora En el nombre de Jesús Amén Dice la palabra del Señor Pero una mujer Que padecía de flujo de sangre Desde hacía 12 años Y que había gastado en médicos Todo En cuanto tenía Y por ninguno Había podido Ser curada Yo no sé si usted quiere decir Al que está a su lado Con la autoridad Haz salir poder De Jesús Dígaselo con autoridad Haz salir poder De Jesús Iglesia te pregunto ¿Será que usted puede provocar Que salga ahora Poder de Jesús A favor de alguien ¿Cuántos vinieron dispuestos En esta mañana A empoderarse Que es lo que necesitamos Y a llenarnos De la autoridad Del Espíritu Santo Porque hay gente afuera Que necesita De un ungido de Dios Para arrebatárselo De la cara de Satanás En esta mañana Hay poder En el nombre de Jesús De mi ser Siente esa iglesia En esta hora Quiero en esta mañana Porque voy a dar Una parte de mi testimonio En la mañana Y en la tarde Porque Tengo varias Prédicas Generalmente Casi todas las Prédicas que tengo Son basadas En testimonios Porque Si estoy aquí parado Es por la mera Misericordia de Dios En serio Porque él ha sido Bueno Y quiero hablar De esta mujer Estuve estudiando El caso De esta Triste mujer Que padecía De un flujo De sangre De 12 años Y que La Biblia Relata Que todo Lo que tenía Lo había gastado Yo creo Que usted Este muy atento Esta mañana Hermano Y hermana Y amigo Y se concentra En algo Porque Yo no lo voy A cambiar Yo no lo voy A cambiar A usted Yo no lo voy A transformar A usted Aquí el que va A hacer la obra Se llama Jesús Que está en esta mañana Aplauda su presencia En esta hora Celebramos tu presencia Espíritu Santo En esta hora Y yo empecé A estudiar El caso De esta mujer Porque todos Leemos Oh una mujer Que Dios Amado Flujo de sangre Pero Cuando yo empecé A profundizar Y a investigar Con amigos Que son doctores Y buscar En internet Que enfermedades Ocasiona Cuando alguien Tiene un problema De flujo De sangre Y tantos años Descubrí Que La causa De alguien Que sufre De esta enfermedad Son fibromas Que son tumores Pólipos Endometriales Crecimientos Abscesos Como masas Encima de esto Sumémosle La anemia Tan tremenda Que esta mujer Tenía O sea Que esta mujer Era una mujer Enfermísima Porque si algo Nos da vida A nosotros Es nuestra sangre Usted se ha de sangre Hermano Usted se enferma Y se muere Esa mujer Llevaba 12 años Con esta enfermedad Sumándole a esto No había en ese tiempo Toallas higiénicas No sé de qué manera Ellas Tenían que cuidarse Cuando llegaba Su periodo menstrual Mensual Y sumándole a esto El desprecio Porque cuando una mujer En aquella época Porque estamos hablando Del antiguo testamento Porque Jesús Todavía no había muerto Estaba aquí en la tierra Aún estaba bajo la ley Todavía no era la gracia Y una mujer Cuando tenía El flujo de sangre Que era Una mujer inmunda Despreciada Desechada Por la gente Por la comunidad judía Por los ortodoxos Era despreciada Humillada Y marginada Entonces mire Voy a ejemplarizar Esta mañana Para que usted Se vaya conectando Con el Espíritu Santo Porque yo sé Hermanos Que si Dios Me permitió Estar aquí En esta mañana Y si te ha permitido A ti estar aquí Y a usted estar ahí Conectado En las redes sociales Es porque El Espíritu Santo Quiere hacer Un milagro En esta hora Usted no se vaya A limitar En adorar Si usted se quiere Levantar Aplaudir Aplaudalo Porque estamos Aquí en este lugar Y donde está La presencia De Dios Allí hay libertad Seguimos hablando De esta mujer Despreciada Si ella llegó A tener una posición Económica Porque la creo Porque dice Que había gastado Todo lo que tenía Mire hermano Pongo yo Que hasta donde Brujos fue Donde gente Charlatana Que lo que hicieron Fue dejarla En la calle Sin nada No había esperanza Para esta mujer No había nada Que hacer Por esta mujer Triste esta mujer Dice que no tenía Nada Todo lo había Gastado Ahora se encontraba Enferma Y sin dinero Y encima de esto Despreciado Por la gente Porque Todo el mundo La marginaba Allá viene La mujer La de flujo De sangre Es inmunda Pero dice La escritura Aleluya Que cuando Todo lo había Gastado Que cuando No tenía Nada Que cuando Su esperanza Estaba muerta Escuchó Que un Jesús Iba a pasar Por su ciudad Y su fe Se activó Porque había Escuchado Que este Jesús Venía De hacer Milagros Y proezas Oye Yo no sé Usted Por qué Le aplonde Más fuerte Este maestro Aleluya Santo Una mujer Que ni siquiera Andaba con Jesús No conocía No conocía De Jesús Pero había Escuchado Que él Venía Aleluya De hacer Milagros Yo creo Que esta mujer Dijo Wow Esta es Mi oportunidad Si he escuchado Si he escuchado Que este tal Jesús Ha hecho Tanto milagros Yo sé Que si yo Me abro Camino Por en medio De la multitud Voy a hacer Un paréntesis En esta mañana A Jesús No lo seguían Cuatro y cinco Lo seguían Miles Para su información Eran miles Lo que seguían Al Señor Partamos de aquí Alimentó cinco mil Partan de allí El Señor Tenía Quien lo cuidara Tenía sus Guardas Faldas Los apóstoles Estaban con él Siempre cuidándolo Igual él no necesita Que lo cuiden Pero humanamente Él tenía ahí Quien lo rodeara Porque la gente Pretende Y presenta A Jesús A un Jesús Pobrecito Que andaba En harapos No Señor Jesús Vestía Muy bien Vivía bien No era un carpintero Porque piensan Que un carpintero Así es Que no El papá De Jesús Que es José Humanamente La carpintería Era como Una casa Oven Era un almacén Muy prestigioso Muy conocido Porque pintamos A un Jesús Pobre Como que Si andara Por ahí Así con harapos No Señor No se olviden Que las vestiduras Que Jesús Tenía Las rifaron Tenía unos trazos Así como Los de Sara Los de hoy en día Los de Los de Armani Eran trajes finos Porque es Jesús Porque es que La humildad No viene en la pobreza La humildad Está en el corazón Aleluya A veces pensamos Que no Que yo soy cristiano Y tengo que vestir Ser rapastroso Y con lo más barato Porque no hermanos Si usted tiene modo Vista Se viva Bien Porque eres Hijo de Dios Y el Dios Que tenemos Es el dueño Del oro Y de la plata Gloria a Dios La humildad Viene aquí En el corazón No lo que tú Te pongas Porque hay gente Que se viste Arapienta Y son arrogantes Soberbios Y altivos Pero Jesús En excelencia Era humilde Gloria al Señor Cierro paréntesis Ella empezó A mirar Bueno Cómo voy a hacerle A él lo persigue Mucha gente Él anda con mucha gente Yo estoy enferma Cómo hago para llegar Hasta donde está El maestro Soy una mujer enferma Sin alientos Pero esta mujer Escuche bien Iglesia Amigos Tomó la actitud Aleluya Ella tomó la actitud Porque algo quiero Decirles en esta hora Hay tres puntos Escuche muy bien Está bien que hablemos Del Espíritu Santo De la vanidad De Cristo Este bien Que se predique De esto Es importantísimo Al mover Del Espíritu Santo Pero también Hay que concientizar De que Jesús No obliga A nadie A que lo siga Es un honor Ser hijo De Jesucristo Es un honor Señor Ser tu hijo Porque pensamos Que el evangelio Es inyectable No Es un honor Ser hijo de Jesús Y este evangelio No es para inyectárselo A nadie Es para Predicárselo A la gente Si lo reciben bien Si no Suerte con él Usted cumplió su palabra Veo unos cristianos Peleando con gente Porque rechaza el evangelio No lo quiere recibir Estamos bien Dios lo bendiga Señor No soy responsable De su sangre Y de su alma Su palabra fue predicada Para que pelear Con la gente Este evangelio Es poderoso Hermoso Para que te lo eches A los cerdos Aleluya Deja la palabra Sembrar Aquel que hace El efecto Es Dios No pretendas Cambiar tu esposa No pretendas Cambiar tus hijos Ora Predícales el evangelio Con tu testimonio Y con tu amor Que haces más Aplaudo Lo que aquí está Su presencia Aleluya Me llamo mucha gente De muchos países Me escriben En mis redes sociales Personas de la comunidad LGTBIQ Max A las cuales quiero Y respeto Y tengo muchos amigos Que estoy orando Por ellos Y también ya tengo muchos Que ya no son amigos Sino hermanos De nuestra congregación Y hermanas Que han sido transformados Y sé que pronto Están escuchando Quiero decirles El mejor camino Que has tomado Decisiones Brandon Soy travesti Soy leviana Soy aquello De los otros No manifiestan Estoy harto De esta vida Quiero morir No quiero más Estar en esta vida Y usted es El único Que puede entenderme Porque estuvo allí Y empiezo a hablar Con estas Con estas personas Entonces Mira lo que voy Es ejemplarizar Algo muy importante Para que te lo guardes Hoy en el chip De tu corazón Y es para que tú Veas la gloria de Dios Y para que alguien Tenga un cambio Tenga o quiera Un cambio positivo En su vida Son tres puntos Importantes Escuche bien Prepárate Están listos Uno Para un cambio Poderoso en tu vida Sea cual sea Espiritual Financiero Económico En salud O sentimental Son tres puntos Y lo voy a nombrar Lo voy a decir No de mayor a menor Sino de una manera Organizacional Si acabo de decirlo De esta forma Uno Es Querer cambiar Querer mejorar De ese cambio De esa mejora Y tres Si o si Dejarse Ayudar Del Espíritu Santo Porque si usted Le dice a alguien Oh pastores Que yo quiero cambiar Yo quiero dejar De consumir drogas Yo quiero dejar De estar En esta vida Que llevo De fornicación Yo quiero dejar Toda esta vida Que llevo Ok Ustedes Escucha la palabra Vamos a hablar Por ti Es bueno Que empieces A recibir estudios Que no A mí no me gusta Nada Ahí no se puede Hacer nada Porque no tiene La disposición De hacerlo Y al rechazar La disposición También está Rechazando La obra Del Espíritu Santo Y ahorita Más adelante Les cuento Por qué Porque yo soy Testigo De esto Esta mujer Esta mujer Dijo Bueno Yo soy Una persona Muy soñadora Esta mujer Pálida Y flaquita Y malolienta Y viviendo Quizás Económicamente Mal Yo creo Que ella andaba Despacio Con un bastón De lo débil Que estaba Imagino Que esta mujer Dijo Bueno Yo tengo Que hacer algo Para llegar Hasta allá Porque quiero Ser sana Anhelaba Ser sana Dos Tuvo La disposición Empezó A proyectarse Cómo llegara Donde el maestro Y tercero Quiso Dejarse Ayudar De Jesús Wow Y no andaba Con Jesús Y lo más Hermoso Es que Y yo digo Wow Increíble Porque ella dijo Yo me voy a meter Ella no se puso A decir Pero es que Me van a pisar Los dedos Pero es que Me van a pisar Las uñas Me van a despeinar De pronto A ella no le importó Si la empujaban Si la rechazaban Si la despreciaban Si la estrujaban A ella no le importó Nada Ella dijo Mi blanco Es Cristo Y lo voy a tocar Y yo sé Que si tan solo Tocar el bote De su manto Yo seré Sada Y hay una noticia En esta mañana Aquí está Ese mismo Jesús Que estuvo allá Con esta mujer Tenía los tres puntos Listos ya Quiso cambiar Quiso ser sana Perdón Tuvo la disposición Y se dejó ayudar De Jesús Pero hay algo Más fuerte En esta mañana Es empezó A atrasarse Esa meta Yo no sé Cuál es la meta Que usted se va a atrasar Esta mañana Iglesia Yo no sé hermano Yo no sé amigo Usted Por qué está Atravesando En esta mañana Qué enfermedad Tiene Qué problema Financiero Económico Sentimental Qué problema Quizás tengas familiar Cómo están tus hijos Cómo está tu esposa Quién sabe Por qué momento Está usted Atravesando Iglesia Te tengo Una noticia Maravillosa Si esta mujer Que no era Del pueblo Del Señor Se abrió camino E hizo salir fuego Y autoridad Y poder Del Maestro Que no podrá Ocasionar El pueblo Del Señor En esta mañana He dicho Que no podrá Ocasionar Esta mañana La iglesia De Cristo La iglesia De Cristo Que ya lo conoce Que sabe Cómo es el Señor Y sabemos Que Él tiene Poder Ilimitado Aleluya Se abrió camino Esta mujer A ella la empujaron Yo sé que gente Le dijo Inmunda Usted es inmunda Que hace aquí Fúchile Ella no le importó Siguió camino Siguió camino Siguió camino Siguió camino Hasta que llegó Yo creo que Ya cayó tirada Al piso Cansada Y tocó El borde Del manto Del Señor Dice que Al instante Ni siquiera Pasaron días Ni horas Sino que al instante Posa la vaina Y salió Al instante Salió Poder De ella Del Señor Jesús A favor De ella Y fue sana Pero escuchen Que este voltaje Es más fuerte Todavía Cuántas personas Estaban allí Cuántas personas Amontonaban Al maestro Y lo estrujaban Cuánta gente Había allí En ese momento Y Jesús Volte Dice Un momento Alguien me ha tocado Alguien me ha tocado Y Pedro Y los apóstoles Como Se le burlaron A Jesús Jesús O sea Hello Miren Gentil Todo el mundo Te estruja Y como así Hello Señor Que pasa Padre Que pasa Maestro Aquí en esta mañana Hay mucha gente Pero solamente Uno va a ocasionar Esta mañana Si quieres Que salga El poder De Jesucristo Con no solo Que esta mañana Haga que el Señor Salga Ese poder A tu favor No se perdió El tiempo En esta mañana Con una sola persona Aleluya Que diga Yo fui sana Mis hijos Fueron Libertados Mi esposo Conozco El Señor Llegué a mi casa Y todo era distinto No se perdió Esta confraternidad Tan solo Que uno Sale y diga Tenía problemas Con la droga Tenía problemas Con la pornografía Tenía problemas Con esto Y lo otro Pero hice salir Poder del Maestro A mi favor Y me voy Libro De este lugar Veo que alguien Está entendiendo En esta mañana Veo que alguien Está entendiendo Que ese mensaje Para ti Ese mensaje Es para mi Pero el Señor Le dice un momento No se burlen No se burlen Dejen tan chistosos Sé que hay mucha gente Que está aquí Pero es que Alguien me tocó De una manera especial Ni siquiera Ustedes Que están conmigo Y esta mañana Y esta mañana Para que ora Por él Si ya no hay esperanza Para él No pierda el tiempo Para él Iglesia Esto mismo Pasó en mi casa Mi madre Alamo a Dios Por la vida de ella Señor Sana a mi madre Que la necesito Sándala Señor Que tu poder salga Señor Ahora vivo A favor de ella Yo te estoy sirviendo A ti Señor Sana a mi madre Te lo ruego En esta mañana Necesito a esa guerrera Necesito a esa intercesora Al Señor Te lo pido En el nombre De Jesús Padre de la gloria En esta hora Señor Amén Ella también pasó Por esa situación Una mujer cristiana Una mujer que Pese a que mi padre La abandonó Que la pobreza económica Era tan evidente En nuestra familia Una mujer Que lavaba ropas ajenas Planchaba a los vecinos Vendía fritanga Hacía cualquier cosa De trabajo Para que sus hijos No aguantáramos hambre Llegaba a veces Tarde de la noche De lavarle a los vecinos A veces con las uñitas Corvidas Y los dedos A veces un poco Ensangrentado De tanto lavar Pero así Todo Era una adoradora Era una intercesora No se le quejaba Al Señor No le reclamaba Al Señor Porque sabía Que su historia Iba a cambiar Porque si algo Tenemos nosotros Es que a veces Somos muy desagradecidos Con el Señor Y cuando somos Desagradecidos Con el Señor Él no se va a mover A favor tuyo Porque hay gente Que en vez de decirle Señor A pesar de la situación En la que estamos viviendo Yo te alabo Mire esta mujer Esta mujer De flujo de sangre A pesar de que estaba así No hay registros De que ella se quejara Y que ella dudara De Jesús Nunca dudó Del Señor Ella se proyectó Y dijo Sé que mi esperanza Es Él Sé que mi sanidad Es Él Sé que mi futuro Es Él Y sé que mi gozo Es Él Y mi madre A pesar de la situación Que vivía Cuando ella se enteró Que su hijo Varón mayor Que soy yo Se había vuelto Un travesti Para ella fue horrible Iglesia Porque yo fui criado En el Evangelio Pero por el problema De etapa De desarrollo Mi vida se tornó Oscura Tuve problemas De infancia Terribles Fui abusado Maltratado En varias ocasiones Esto daño Mi mente Porque quiero Ser claro En esta mañana Ninguna persona Nace con inclinaciones Homosexuales Y esto ya está comprobado Por la ciencia Por la escuela Americana de pediatras Por la escuela Americana de psicología Que nadie nace Con inclinaciones Homosexuales Ahora esto Ya está determinado Aleluya Como un trastorno De sexualidad Que solamente El poder Del Espíritu Santo Puede transformar La mente El corazón Del hombre No es la psicología No es la pediatría No es la ciencia No son las terapias No son las fundaciones Es el poder Del Espíritu Santo Que cambia Transforma Libertad Sana Y salva Y salva Al pecador Esta mañana Oh aplándola fuerte Que aquí Una presencia Hermosa Aleluya Jesús Me invitaron a predicar Y no me gusta mentir Ni hablar Compañito De agua tibia A veces como cristiano Nos falta mucho El amor de Cristo En nuestras familias A veces como cristiano Nos falta mucho El amor de padres Hacia los hijos Esa comunicación Horizontal Se acabaron Los abrazos Se acabaron Los besos Entre la familia Ya no hay hogares Sino casas Donde habitan personas Para mí la felicidad Más grande Es cuando me levanto Y de una voy Al cuarto de mi madre Y cuando la veo Ahí dormidita La despierto Con un beso En la frente Le digo Dios me la bendiga Madre Y la abrazo Ahora cada cual Se levanta por la mañana Y esquivo Y a veces Dizan duda Yo alabo a Dios Cada que veo A mi madre despierta O cuando ella Se levanta Más temprano que yo Y que la veo Por ahí bondeando En la cocina Me levanta Ahora le digo Señor Gracias por la vida De mi familia Gracias por la vida De mi madre Gracias porque Me he levantado Y aún sigo En tus filas Aún sigo En tus filas Aún sigo En tus filas Estoy alineado Y quiero seguir Alineado Alguien que quiera Decirle esta mañana Quiero seguir alineado En tus filas Señor Aleluya Para ella Fue muy duro Pero nunca Me rechazó Porque a veces Cuando un hijo Se aparta O usted lo ve Desanimado En vez de usted Abrazarle Dale palabra Empiezas A mandarlo Para el infierno Usted no sabe Por qué Un adolescente Se está apartando Para mí Y quiero Quiero honrar A los jóvenes Ver jóvenes En la iglesia Es un privilegio En estos tiempos Ver jovencitos Sirviendo al Señor Es un honor No importa Sus errores Están en el proceso De Dios Apoyémoslos De moración Dejemos de juzgarlos Dejemos de criticarlos Tú fuiste joven Yo también fui Adolescente Necesitan Es una palabra De aliento Que le diga Me alegra verte Yo le digo A los jóvenes En la iglesia Me da alegría Verte sirviéndote Al Señor Y alabo a Dios Por tu vida Y cuenta Con mis oraciones Y si me cuentan Cosas que han cometido Errores o pecados Tranquilos Tenemos un Dios Que perdona Levántate Sacúdete de eso De más afuera Y sigue adelante Con Cristo Porque tengo que fomentar El pecado En la iglesia De alguien Que lo hizo No somos dioses No somos jueces Para hacerlo Por eso a veces Dios no se mueve Porque Dios se mueve Donde hay corazones Íntegros Y sinceros Mi madre nunca Me despreció Hijo Porque no quiere Volver a la iglesia Mamá No me preguntes Sencillamente No quiero Y ya Hijo Pero cuéntame Que te ha pasado De mi mamá No sabía Cómo explicarle Sin embargo Ella empezó A aclamarle Al Señor Señor revelame Muéstranme Que anda mi hijo Y cuando ella Se dio cuenta Que yo era un travesti Hermano de mi madre Casi se muere Del dolor Cuando una noche Abrió un bolso Y sacó Vestidos brillantes Aretes Tacones Ella dijo Brandon Esta ropa De quien es Él porque guarda Ropa de mujer Y siguió Escobriñando Y cuando sacó Un álbum De fotografía Y cuando la abrió Vio Evidentemente Que era su hijo Que era un travesti Ella se tiró Al piso A llorar Y le dijo Señor Yo no quiero Un hijo así En mi casa Señor Yo que he hecho Yo les he dado Buen ejemplo Señor Porque mi hijo Se ha vuelto esto Señor Lo quiero golpear Quiero echarlo Para la calle Yo no quiero Un hijo así Señor No quiero No lo acepto Señor Y el Espíritu Santo Al ver sus lágrimas Al ver que era una hija De él Que lo amaba A pesar de todo Empezó el Espíritu A hablarle A decirle Mariela Es que tu lucha No va a ser Con tu hijo Aparte el de ahora Tu lucha No es contra sangre Y carne Tu lucha es Contra los gobernantes Contra las tinieblas Contra los gobernantes De las tinieblas Contra las huestes De maldad Que habitan Los lugares celestes No es contra tus hijos Pero yo te he dotado De un Espíritu Santo Te he dotado De boca De manos Y de rodillas Para que clames Te empoderes Y rompas Todas las cadenas En mi nombre Porque no hay otro nombre Dado a los hombres En los que podamos Ser salvos Ella entendió Quien no era Peleando conmigo Y empezó Un proceso Un proceso Un proceso El proceso De amor El proceso De búsqueda Y empieza La odisea Donde ella Se congregaba Muchas personas Que se creían Muy santas Porque en la iglesia Del Señor Se mueve de todo A veces Tristemente Hay gente Que se cree Muy perfecta Y empezaron A hacerle la guerra Porque tenía Un hijo travesti Homosexual En su casa Pero ella le decía Señor Si tú vas a sacar A mi hijo Hazlo tú Pero yo no lo voy A echar a la calle A entregárselo al diablo En bandeja de plata Él respeta mi casa Y lo que hago afuera Es su vida Yo seguiré clamando Seguiré insistiendo Seguiré persistiendo Y seguiré insistiendo En la oración Para que tú obres En la vida de él No es echándolos Para la calle No es rechazándolos De lo contrario Es empoderándote Dándole amor Porque el amor Cubre multitud De pecados Iglesia dice La palabra del Señor El amor Cubre multitud De pecados Ella volaba por mí Clamaba Pero nos volvamos Por los opuestos Ella ya yo acá Habitamos en casa Pero ella siempre Con su amor Orando Y una necesidad Impresionante Económicamente hablando Empezar a consumir drogas Alcohol A emborracharme A robarla A ella Y así Todo la robaba Ella decía Señor Sé que mi redentor Vive Yo no voy a hacer Tu papel El papel Te corresponde a ti Tú eres el milagroso Tú eres el santo De Israel Tú eres el que tiene La autoridad Para romper cadenas Tú me has mandado A mí Es a aclamar A interceder A amar Y a predicar Con mi buen testimonio Y la obra La harás tú Y yo te creo Señor No sé cuándo Pero te creo Y tú lo harás otra vez Es empoderándose Ella se empezó A meter en el espíritu A ayunar A vigilar Pero escuche bien También Actuar con amor Recuerdo Yo me había ido Allá de la casa Porque el Señor Me sacó Y una vez Mi madre Venía de la iglesia Me vio En la condición En la que estaba Drogado Borracho Estaba en un parque Y ella llegó Con la Biblia Y me miró Y me dijo Hijo Desde allá Te vi Y reconocí Tu ropa Y le dije Mamá No me gusta Que me veas Como estoy Tranquilo Hijo Me abrazó Y empezó A decir Señor Yo no estoy Abrazando A un homosexual Yo no estoy Abrazando A un adicto Yo no estoy Abrazando A un fracasado Yo estoy Abrazando A un adorador A un predicador Estoy abrazando A un hombre Bendecido Próspero A un hombre A un hombre Que va a ir A llevar Este mensaje A nosotros Es creyendo Es creyendo Por lo que no ve Tus ojos Esta iglesia Se bebe No por vista Sino por fe Visualiza Tu familia Visualiza Tus hijos Visualiza Tu esposo Visualiza Tu hogar Y tu familia Es empoderándose Es cenándose Del poder Del Espíritu Santo A ella no le importó Lo que le decían Tampoco Hay gente Que le desanimó Hermano Mariela Ya no ore más Por él Ya no pierda Más su tiempo Él es muy rebelde Él no quiere saber De la iglesia El día decía No Yo seguiré orando Hasta que muera O hasta que Cristo Venga Ese será Mi último recurso La oración Y esperar En él Para terminar Esta mañana Esta parte Del testimonio Yo me había vuelto Practicante De brujería Empecé A ayudarle A una bruja A quemar tabacos Y hacer entierros Y estas cosas Pero en esa época No me había ido De la casa Éramos tan pobres Que había un salón Donde habían Dos armarios Y los armarios Eran como cuartos Y en el lado de allá Dormía mi mamá En la mitad Mi hermano Y aquí dormía yo Mi mamá dormía Con mi hermana Y yo dormía En la última parte Pero todos En un salón Y yo fui donde La bruja esa noche Y ella me dijo Brandon Usted me está ayudando Pero los trabajos Que usted me está haciendo No te están saliendo Y yo le decía Pero y por qué Qué pasa No sé Brandon Tú estás como cerrado Como que alguien Te ha amarrado Con lo que hablan Pues las brujas Y esos tabacos Se abren muy feo Tus trabajos No me sirven No sirven Ni para brujo Me dijo prácticamente Está ahora llevado Hermanos Mi para brujo Servía Cuando era un travesti Bonita Las drogas Me dejaron horrible Horrible Ahí en la memoria Tengo el testimonio Están mis fotos Están mi proceso Todo Si alguien quiere llevar Ahí tengo unas memorias Con mi ministerio musical El video Y yo le decía Y en ese momento Me dijo la bruja Yo te voy a visitar A tu casa Y cómo es eso Me dice Yo voy a visitar El viernes Porque los viernes Hacíamos trabajos Y el viernes Voy a Como algo así Para que me entiendan Me voy a desdoblar Voy a tu casa Te voy a mirar Tu aura Los chakras Una cantidad de cosas Y a ver Qué pasa contigo Vístete de blanco Y te acuestas boca arriba Y espera que yo te visite Y quédate dormido tranquilo Que yo hago el trabajo Y yo sé qué Y me acosté Igual blanco Eso era curtido Porque eran muy pobres Y me acosté Ahí de blanco Pero mi madre Como de costumbre Se levantaba a la madrugada A hacer guerra espiritual En la casa Hermano No importa Por qué condiciones Usted esté pasando Si estás en una mala economía No importa Dios ya te vio Dios ya vio Esta mala economía Y te la va a cambiar No importa Si estás enfermo O enferma Dios ya vio Tu enfermedad Solamente quiere Que tú le creas Él quiere Que tú hagas salir Poder Esta mañana A tu favor Santo Y esa mañana A la madrugada Mi madre se levantó Y empezó a tocar paredes Ella tiene un dicho Que ella siempre empieza Y dice Señor Arrebato a mis hijos De las garra del infierno Mis hijos son tuyos Señor Yo te los presenté En un altar Y ella empezó A pasar por cada uno De nuestras camas A orar Y a tocar paredes Y empezar a decir Señor Todas vuestras infernales Toda cosa contraria Que quiero entrar a mi casa Yo la desecho Toda ruina Toda miseria La saco de mi casa Señor Mi historia cambiará Sé Señor Que mi historia cambiará Señor Mis hijos van a ser transformados Yo sé porque No solamente drogadicto era yo Mis hermanos también estaban en drogas Por la situación tan triste Que nos tocó vivir En la primera infancia Aleluya Y ella empezó a empoderarse Y yo me levanté Asustadísimo Yo sentí como un gato Grandísimo Se atravesó Y yo me levanté Y me pasé Donde ella Y le dije Mamá Me dio mucho susto Y me dice Hijo Es el mismo pecado Pero yo estoy orando Mi hijo Y empezó a orar Y me dijo Acuéstate aquí conmigo Hermano Mire Un abrazo De una madre Hacia un hijo Drogadicto No lo estás abrazando tú Lo está abrazando El mismo Espíritu Por eso es tan importante Que te empoderes Y te llenes Con la autoridad Del Espíritu Santo En esta mañana Me levanté En la mañana Y me fui Para donde la bruja Como mediodía Ella era feita Y trasnochada Peor quedó Y yo la vi ojerosa La vi más fea todavía Y yo entré Y me decía Ahora sí tiene cara De bruja Y entré a la casa De ella Y estaba así Como maluca Como así Como cansada Y me dijo Que iba Brandon Sentate Yo me senté Y yo le dije ¿Qué pasó? Y dijo Y yo casi me quedo Yo casi me quedo Y yo le dije Como burlándome ¿Se quedan qué o qué? Es que usted piensa Que lo que yo hice No echar a mentira Yo iba a hacer el trance Y yo le dije ¿Qué pasó? Brandon Fui hasta tu casa Y le dije yo ¿Y cómo es mi casa? Y se enojó A mí que me pregunté Bobadas Brandon Yo no voy a mirar Que tienes O que no tienes Yo era a lo que iba A mirar Que es lo que te tenía A ti cerrado Y yo le dije ¿Y qué pasó? Ella bajó la cabeza Y me dijo Brandon Te voy a hacer Una sola pregunta Y no me vas a mentir Y yo le dije No dígame Brandon Me levantó la mano Y dijo ¿Quién es esa mujer Que hay en tu casa? Y yo le dije ¿De qué hablas? Brandon Yo fui a tu casa No pude entrar Ni por el techo Ni por el piso Ni por los costados Ni por la parte de atrás Ni por la parte de adelante Escuche Y me dice Y me dice ¿Quién es esa mujer Que hay en tu casa? Gracias Señor Y yo le dije ¿Para cuál mujer? Y me dijo Una mujer Que de ella Salía Una autoridad Un fuego Que me quemaba Y yo dije Mi madre Que estaba empoderada Hizo salir Poder de lo alto A favor de su hijo Y esta mañana Tú te vas a colocar en pie Y al que va a ser Mover esta mañana Va a ser Estrevese El infierno El diablo pensó Que te tenía destruida O destruido Pues se equivocó contigo Porque aquí estás En esta mañana Empoderándote Lo que necesitas Es poder Es poder de lo alto A pesar de la situación De mi madre Ella hizo salir Poder de lo alto A favor de su hijo A pesar de la condición De la mujer De flujo de sangre Ella se fue hasta allá E hizo salir Poder de lo alto A favor de ella Alguien está Haciendo salir Poder de lo alto Alguien se está Empoderando En esta mañana Alguien está Haciendo libre Intercesores Intercesoras Empiecen a invocar El nombre de Jesús De Nazaret Y yo voy a invitar En esta mañana En el nombre De Jesús Quiero ver la mano Levantada De alguien Alguien que quiera Haciendo salir Poder de Jesús Solamente piensa Cuál es tu problema Cuál es tu problema Que te está Concojando Jóvenes Tú sabes Que es lo que te está Concojando Que no te deja avanzar Piensa en eso Y vas a salir De tu silla Pero escucha Lo que te voy a decir Vas a salir De tu silla Y vas a salir Diciendo estas palabras Con autoridad Porque a veces Pensamos Que Dios no nos oye Pero aquí está Su presencia En esta mañana Y usted va a salir De ahí De su silla Amigo querido Que está aquí En esta tarde No sé Cuál sea Tu adicción Tu problema Tu enfermedad O el Espíritu Santo Me está diciendo En esta hora Que hay un jovencito Una jovencita Que se ha querido Quitar la vida Que no le encuentra Sentido a la vida Te dice Jesús En esta mañana Ya soy el pan de vida Y quiero que vivas Porque quiere usarte Se está estremeciendo El infierno En esta hora Hay poder En el nombre De Jesús De Nazaret Piensa en ese problema En esa enfermedad Y usted no va A pensar Quien lo está mirando A su lado Va a salir De su silla Con su esposo Con su esposa Va a salir De su silla Con su hijo Con su hija Va a salir Sola o solo Como quieras Y te lo digo En el nombre De Jesús Vas a salir Y vas a decir Estas palabras Diablo mentiroso Hasta hoy Te creo Tus mentiras Voy ante el Señor A salir A provocar Que salga Fuego de Él Que salga Autoridad de Él El primero Que salga De su silla El primero Que salga De su silla Y pase Aquí adelante Y las intercesoras Que están aquí Me van a ayudar En esta hora Sale de tu silla Aquí viene La primera mujer Aquí viene La segunda Aquí vienen Los varones Aquí se va A provocar Un estallido De la gloria Diablo mentiroso Hasta hoy Te creímos Tus mentiras Aquí está El pueblo De Dios Si tu Señor Dígale Señor Si tu escuchaste Sentiste el fuego Como salió De ti A favor De una mujer Que no era Tu hija Aquí estamos Tus hijos Aquí está Tu iglesia Eso Se están Empoderando Se están Empoderando Alguien más Que el diablo Tiene atado Sale de tu silla Y aquí se está Formando Una guerra Una guerra Una guerra Intercesores Intercesoras Allá usted En su casa Allá en su casa Donde me estás viendo Hay poder En Jesús Hay poder En Jesucristo Haz salir fuego Del poder De Dios Vas a testificar Que fuiste sano Que fuiste libre Aquí se está Formando Una guerra Abre tu boca Abre tu boca Levanta tus manos Tora tus rodillas Dios está Haciendo salir Poder A favor De alguien Lo que necesita Es el poder De lo alto Hay poder En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre De Jesús Recibe poder De lo alto Recibe poder De lo alto Hay sanidad Hay liberaciones Oh hay poder Él lo hará Él lo hará Otra vez Él lo hará Otra vez Él está Obrando Deja que el Espíritu Santo Se mueva Déjelo 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 El tiempo Pasado Para que haya Una presencia Hermosa Colóquenle La mano Al que está A tu lado Colócasela Dígale Hermana Tranquita Hermana Tranquilo Cuenta Con mis oraciones El Dios Tiene que irse De tu casa De tu vida Tiene que soltar Tus hijos Ahora mismo Ordenale Que se vaya De tu casa Que suelte Tus hijos Que suelte Tu sexualidad Que suelte Tu mente Hay poder Hay poder Hay poder Él está Obrando Él está Obrando En esta mañana Dígale Señor Voy a ser Sincero Contigo Quiero una Doble Porción De tu Aquí está Aquí está Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Hay poder Hay poder En el nombre De Jesús Te adoraré Hay poder En el nombre De Jesús Te adoraré En el nombre De Jesús Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré En el nombre En el nombre De Jesús de Jesús en el brazo hay inmenso poder, hay inmenso poder milagroso, abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mil Dios se cae toda cadena se rompe todo el jugo milagroso, abres caminos cumples promesas luz en tinieblas mil Dios hay poder en el nombre de Jesús 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 hay libertad hay libertad hay libertad así eres tú así eres tú así eres tú En el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, aunque no pueda haber está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda haber está sobrando, aunque no pueda haber está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, aunque no pueda haber está sobrando, siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está, siempre está sobrando, siempre está, siempre está sobrando. Milagroso, abres camino, luz en comienzas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, luz en comienzas, luz en tinieblas, y Dios, así eres tú, y solo así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, y solo así eres tú. Así eres tú, así eres tú, y así eres tú. Gracias Señor. Señor, levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos y cierre sus ojos y dígale Señor gracias, gracias por esta bendición que nos has dado en esta mañana. Gracias Señor porque tu presencia es real en este lugar. Gracias Señor Jesús por la bendición Señor de habernos permitido estar aquí Señor Jesús. Gracias por esta palabra y ayúdanos Señor a empoderarnos de ella y sabemos que tus promesas son verdaderas, que tú cumples lo que prometes Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por este primer culto Padre Santo. Amén y Amén. 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 Amén.